Checkpack Truco A ver, pará, pará L1 Ya, es L1, L1 ¿Verdad, cuál es el L1? El acá, ¿no? No, perdí Perdí la ambición Me retroleo ¿Qué hijo de puta es ese chabón, amigo? Me retroleo, boludo Sos un forro, amigo Vale, tengo que hacerlo de nuevo la misión Sos un pelotudo, amigo No, sos un forro, boludo Todo de nuevo tengo que hacerlo Tengo que ir a tenerlo hasta allá, ahora En casocillo, boludo